Saludos nuevos amigos de Querétaro, los hermanitos, señor guía, master sensei, este señor que están viendo la cámara subió como no sé cuántas veces, como si fuera, como si fuera, como se anduviera, no sé, en moto, aquí está el flaquito, mira, el sensei, master guía, Sherpa también, señor Sherpa, ¿cuál fue la razón por la que no se llegó a la cima? Bueno, en primer lugar estaba corriendo un viento muy fuerte, más de 60 kilómetros, 80 kilómetros por ahí, y el segundo lugar es de que no hay nada de nieve, todo el terreno está muy suelto, sufrió un accidente en la piedra del púlpito, se desbajó y hay mucha piedra suelta, para evitar accidentes o una caída, pues mejor decidimos nada más tocar la puerta del púlpito y regresar, esa fue la experiencia más grande de este día, buen día, exacto, bravo, bravo, y Jessica, ¿dónde está Jessica? ¿qué está haciendo? ¡Ah, chingado! No, no, pero no es bronca, no, no es bronca, no, no está, y aquí está la casi mujer maravilla, ay ya, eh, estabas a punto ya, ya, ya casi llegamos, bueno, ellos más, yo casi me quedé de 100, o 150, no sé, no manches, si me hubiera gustado subir, o sea, ¿a quién no? iba sacando todas las fritas, pero me voy a vengar,